¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un vídeo muy importante en este caso Como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy los titos Ubisoft han presentado el nombre de esta nueva operación Neon Down Bueno, cada vez ponen nombres más raros, yo ya me estoy volviendo loco, es la palabra No, en serio, literalmente ponen cada vez nombres que están más feos, no me gusta para nada este nombre, la verdad No sé, un nombre Steelwave, Sadulegazi, un nombre pues bonito, sencillo, que se entiende, no Neon Down, no sé La verdad que no, vamos, me va a costar acostumbrarme, sobre todo, pues bueno, a decir el nombre de esta nueva temporada Así que sí, por fin tenemos más detalles de esta nueva season y bueno, puedo decir en este caso Eh, joder tío, es que me mola mucho decirle todo, joder, estoy probando la nueva operación Neon Down Me he puesto hasta serie y todo, es una locura, eh No, en serio, estoy probando Neon Down, vale, o como se diga tío, estoy probando la nueva season Mira, es que ya paso de pronunciarla tío, porque es que es muy XD, vale, la he estado probando Eh, y bueno, no puedo decir ni lo que me parece, eh, pero bueno, eh, bonito la verdad A ver, quería hablar un poquito sobre varias filtraciones que como bien sabéis hace un par de meses ya Eh, subí al canal Gameplays, entre comillas ya, con los dos nuevos personajes, bueno, con los dos nuevos personajes En este caso se filtró el mismo día el vídeo de cero, que al final acabó siendo cero Y el vídeo de esta nueva operadora defensora que supuestamente, que supuestamente dicen ellos que se llama Aruni O Aruni, sí, Aruni, creo que se llamaba Así que eso, eh, como digo, yo no puedo afirmar nada, yo no puedo decir si se llama así o no Pero, en este caso, este personaje, pues, eh, la filtración salía que se llamaba Aruni Aruni, había dicho antes Aruni, perdón, Aruni, vale Entonces es lo que os digo, eh, la verdad es que, mmm, bonito, bonito, sinceramente Es que, a ver, estoy pensando mientras hablo que puedo decir que no Porque, como digo, no puedo decir prácticamente nada Eh, hasta, bueno, eh, próximo aviso Entonces, como digo, solamente puedo decir que la he estado probando Que, bueno, en este caso, lo que sí puedo decir es, es hablar un poquito sobre esta imagen, vale Que, bueno, no sé, pero como que es una flor o un puzzle o lo que queráis vosotros describir La verdad, pero yo creo que es de los teasers de inicio de, de inicio de temporada Que menos información podemos sacar de él En este caso vemos un puzzle, vemos unas líneas donde, sinceramente, una flor, como lo quieras llamar Porque esto perfectamente, a ver, si te pones a verlo y tal Puede ser una flor, como digo Entonces, yo creo que es el teaser que menos información da Porque, como digo, no hay, no hay nada No hay nada, por ejemplo, en el, en el teaser de Shadow Legacy Pues podríamos sacar varias, eh, ¿cómo es la palabra esta? Varias, yo que sé, te puedes sacar varias teorías En este caso, de lo que podía ser ese robot que tiraba, pues, rayos verdes Que al final acabó siendo la, el juego este de Ubisoft Y que, bueno, acabaron metiendo a Sam Fisher en, en el juego Y yo que sé, cosas así, ¿sabes? ¿No? En este caso, pues bueno, este teaser que, como digo Pues no nos trae ningún tipo de información Como, eh, yo que sé, Shadow Legacy Que, como digo, el primer teaser de la temporada Pues era como un robot ¿Sabes a quién me recordó ese robot, tío? A robot este, no me acuerdo de la, de, de, del título de la película No me acuerdo de cómo se llamaba la película Pero, el gigante de hierro, creo que se llamaba la película Flipas, eh Y me recordó mucho a eso, bro Como, como esos rayos Lacher en el, en el, en los ojos, tío Me recordó mucho a esto Pero, sinceramente, yo de esta imagen Ver a, muchas líneas Fue, humo rosa Naranja derecha Y humo azul izquierda Entonces, no hay más, tipo Solamente puedo decir que La operación se llama Neon Down La nueva operación que vendrá Eh, próximamente a R6 Y, como digo, pues No podemos sacar Nada del otro mundo Lo que sí podemos decir es que, bueno Eh, como he dicho Eh, hace unos meses se filtraron En este caso Eh, supuestamente Supuestamente El nombre del personaje El armamento y demás Que, como digo Si lo queréis ver Eh, no sé si lo dejaré en la descripción No sé si me acordaré Lo intentaré dejar en la descripción Pero ya que estamos hablando de la descripción Hay un sorteo activo ¿Vale? Donde estoy sorteando 30 euros En crédito a R6 Participa ¡Ya! Y suscríbete totalmente gratis Porque, como digo Me motiva muchísimo Y aparte Si veo que recibe mucho apoyo Este vídeo Hoy mismo Eh... Voy a hacer Voy a hacer directo Voy a hacer directo Y vamos a decir cosas No, en verdad No, no Como digo No me dejan No me dejan De decir absolutamente nada No me dejan Ni dar una opinión De lo que he probado O de lo que he jugado En esta operación Como digo No os preocupéis Porque próximamente Eh... Se darán Eh... En cuanto nos da a nosotros La luz verde Dispara Yo disparo No os preocupéis Porque yo voy a estar Muy atento a disparar Vosotros No os preocupéis Porque yo voy a estar Con la mira siempre Voy a estar con la mira Mirando siempre ¿Vale? Siempre Y como digo Pues es una cosa Bastante Bastante interesante Y... Y bueno Bonita La verdad Bonita, ¿no? Entonces eso Realmente no puedo hablar Mucho más El tema de Como digo El armamento Sobre el personaje La habilidad Inclusive Se enseñó Un poquito ¿Vale? Como estoy diciendo Todo esto Ya se ha filtrado ¿Vale? Ya se ha visto Eh... Y muchos de vosotros Ya lo sabréis Lo que realmente Hace ese personaje ¿No? Que tiraba como Un aparato Con la mano Se lo sacaba de la mano Que por cierto Parece que tenía Claro Tenía como un brazo Metálico Y pegaba Y pegaba Cada puño Eso que flipa ¿Sabes? No sé Me molaba bastante ¿Sabes? Y el tema de la habilidad Pues veremos a ver Que tal Y como digo La enseñaré Próximamente En cuanto me den Luz verde ¿No? Así que nada No me voy a entender más Amigos Eh... Yo solamente voy a decir Una cosa ¿Vale? Yo solamente voy a decir Una cosa En esa filtración Hay muchas cosas bonitas ¿Vale? Muchas cosas bonitas Muchas cosas Bastante, bastante Interesantes ¿No? Y... No me dejan de decir Nada más Pero bueno Nice La verdad No sé Me mola mucho Hoy estaré en directo Eh... Bueno Si queréis preguntar algo Ahí estaré Jajajaja Parezco, parezco Grefg con la skin Del format ¿Sabes? ¿Te imagino? No, pero en serio Me hace mucha ilusión Formar parte de esto ¿Sabes? Tipo Que te tengan Ya lo he dicho muchas veces Pero que te tengan en cuenta Para estas cosas Pero para mí Me hace muchísima ilusión Es una cosa que Pues me alegra muchísimo ¿No? Eh... Y joder Más que nada Poderos traeros La información Al momento En cuanto me den luz verde Como digo La tenéis ahí Eh... No sé Es una cosa que Nunca me pensaba Que iba a llegar a hacer Y hoy Volvemos a hacer Jajaja Hoy volvemos a hacer Hoy volvemos A dar todo En primicia En mi canal de YouTube Así que si te quieres enterar De todo Al instante Solamente te voy a decir Que actives la campanita Que te van a llegar Las notificaciones De futuros vídeos Muy pero que muy guapos Y muy interesantes Y si quieres saber más De esta operación Suscríbete al canal Totalmente gratis Porque se vienen cosas al canal Se vienen cosas al canal Bastante jugosas ¿Vale? Así que nada No me entretengo Espero que os haya gustado este vídeo Dejarme opiniones Abajo en los comentarios Que pensáis Que va a venir en esta operación Como va a ser esta operación Si pensáis que va a ser buena Que va a ser mala No sé Dejarme abajo en los comentarios Y ya os voy leyendo Yo y demás Así que nada No me entretengo más Ya sabéis que un like Se agradece mucho Os amo Activar la campanita Para que os llegue La notificación de los vídeos Lo digo Y lo repetiré Siempre Porque es una cosa Muy importante Me voy Chao Os amo Hola Hola Vamos ahí Nos vemos chavales Un placer Hoy directo 9 Hora española 9 de la tarde No veo gente Un placer Tchau Tchau Yo